Yo le voy a prender el maquino y ni siquiera me voy a desmontar Yo le voy a bajar los cristales y le voy a sacar la lengua y de ello yo me voy a burlar Mi amor, déjame explicarte como es el sistema Date cuenta que tú me llamas mi celular y él suena Pero no lo cojo porque tú siempre tienes un problema Así que deja de llamarme y ya deja de dar con pena Yo le duele y ve al otro progresar El dinero está hecho lo que hay que salir Yo le voy a bajar los cristales y le voy a bajar los cristales